Negociar no es ceder, mucha gente piensa que para negociar nos toca ceder y se oye eso muchas veces que dicen, oye que hay que negociar, pues nos toca ceder. Este curso no es para que cedas, este curso es para otra cosa y lo vamos a ver con una historia de 1895. En el año 1895 en Connecticut había un señor que tenía un obrador, como una panadería. El tío era muy famoso, se hizo muy famoso porque construyaban unas tartas, hacían unas tartas, pero claro, las clientas se quejaban que las tartas, el molde de la tarta era de hierro y era muy pesado. Entonces claro, la cliente decía, si tú el molde lo hicieras más liviano, yo me llevaría más de una tarta y no tendría que devolverte el molde para, ¿sabes? Como cuando devolvías el casco de la botella. El señor eliminó los moldes porque además le interesaba porque él tenía en la panadería, en el obrador, consumía mucho carbón a hacer las tartas y quería reducir el consumo. ¿Qué hizo entonces? Sustituyó, eliminó todos los moldes de hierro y los cambió por unos de hojalata. De hojalata, como si fuese una lata de atún, de hojalata. Ventajas, menos carbón, ventajas. La señora se llevaba la tarta y se la tomaba y tiraba la papelera el molde y lo mejor, se llevaba más de una tarta porque podía llevarse dos para las fiestas. Este hombre tenía el almacén lleno de estos pequeños moldes de hojalata tan livianos. Como no le caían en la fábrica, tuvo que colocarlos fuera, en un patio, en un patio que además daba al patio de un colegio, ese patio que estaba separado por una reja. Lo llamativo es que a los niños les sorprendía ver que los empleados, los empleados del obrador jugaban con los moldes, se divertían con los moldes y los niños todos los días a través de la reja veían que los obreros estaban allí y se pasaban el molde. Hasta que al final, claro, los niños no entendían nada porque estaban divirtiéndose. Un niño se acercó y le preguntó al dueño que estaba un día allí en el patio y le dijo, señor, no entendemos nada. En este juego, ¿quién pierde? El señor sonrió, miró al niño y le dijo, cariño, en este juego nadie pierde, en este juego ganan las dos partes. La pregunta que te hago es esta. ¿Cómo se llama el dueño de la panadería de Connecticut de 1895? Se llamaba William Joseph Frisbee. El Frisbee empezó en las Frisbee Pies, en la empresa de Connecticut. De hecho, traía un Frisbee. Negociar no es un juego en el que uno gana y uno pierde. Negociar es un juego de Frisbee en el que ganan las dos partes. ¿Cómo que gana las dos partes? Porque el Frisbee, ¿qué es? El Frisbee es la información. Si yo quiero jugar al Frisbee, necesitas, como en la negociación, dos partes. Tú y yo. Y yo te lanzo el Frisbee y tú me lo lanzas a mí. ¿Qué es el Frisbee? La información. Tú dame información y yo te doy información. ¿Qué es el Frisbee? Las propuestas. Oye, yo te lanzo una propuesta. ¿Y tú qué haces? Pues me envías a mí también la propuesta. Es un intercambio de propuestas. Por eso decimos que negociar no es ceder. Tú, por ejemplo, en el tenis, si juegas un partido, o ganas o pierdes. En el Frisbee pueden ganar las dos partes. ¿Qué es negociar? Negociar no es ceder. Negociar es intercambiar. Intercambias información. Intercambias propuestas. Tú no haces concesiones. Las intercambias. Porque si haces una concesión, no es ceder. Y no creo que estés viendo este curso, esta masterclass, para ceder, como mínimo para intercambiar. ¿Qué quieres? Un descuento. Bueno, hoy hacemos una cosa. Si me dejas que te lo pague de esta forma, pues te hago el descuento. O si que te lo sirva de esta manera, te hago el descuento que tú quieres. Negociar no es ceder. Negociar es intercambiar. Tal como hacen los niños con el Frisbee. Un niño no le da el Frisbee al otro, sino que lo intercambia. Vamos a ver más ejemplos. De que negociar no es ceder, sino que negociar es intercambiar. Pues ocurre muchas veces con los niños. Si tú tienes un hijo o un sobrino, y si no tienes hijos ni sobrinos, pues seguro que has sido niño. Los niños, cuando a un niño le sobran cuatro cromos, ¿tú qué te crees que hace el niño? ¿Va al col y los da? No. Sino que intercambia sus cuatro cromos por otros cromos más. Y si tiene a un jugador de fútbol, a Messi, o a Ronaldo, o a Nesquens, y vale mucho, dice, ¿qué hace? Yo intercambio a Messi por cuatro cromos. ¿Por qué? Porque lo intercambia según el valor que tiene para el otro. ¿Para él qué valor tiene Messi? Cero. Pero para el otro sí. Con lo cual intercambia lo que tiene. Poco coste para él y mucho valor para el otro. Eso hacen los niños. Es que es llamativo. ¿Tú has visto una hermanita cómo le sirve agua a su hermano? Es que estás sirviéndole agua y es que en los dos vasos es que están a la misma altura. Es que hace falta que venga ahí el ingeniero con el nivel. Es que el nivel se tiene que tomar en un vaso de agua, servido por una niña a su hermano. Porque los niños no hacen más que intercambiar. Intercambian los cromos. Te pongo el caso de una pizza. Dos niños discuten. Uno tiene espaguetis y otro tiene pizza. ¿Qué hacemos los padres? Se acabó. Discusión. La mitad para cada uno. Pizzagueti. Es que no se van contentos. ¿Qué tendríamos que hacer? Observa a los niños antes de decir nada. Si uno tiene espagueti y quiere pizza y dice, oye papá, oye a su hermanito, déjame pizza. ¿Qué dirá el hermano? Pues dame tu espagueti. Y ellos arreglan. No, dame más. No, no, dame menos. Pues dame más pizza. Y al final entre ellos llega un acuerdo. ¿Por qué? Porque los niños saben negociar. ¿Por qué? Porque intercambian continuamente. Yo no sé qué ocurre en el ser humano, pero que los adultos dejamos de intercambiar y empezamos a ceder. Y cuando cedes, no debilitas al otro, sino que lo haces más fuerte. Y se convierten en negociadores agresivos. No sé si te ha ocurrido alguna vez que te has enfrentado a un negociador agresivo. Yo cuando hago las conferencias pregunto, ¿os habéis enfrentado a algún negociador agresivo alguna vez? Todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo. Y luego hago otra pregunta, que es esta. Oye, ¿quién de vosotros se considera un negociador agresivo? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque siempre es el otro el agresivo. Es que es increíble. Es como, ¿qué tío más tóxico? Jorba, si tú al tóxico le preguntas, ¿qué piensas de ese? Dirá, a ver, el tóxico, el tóxico eres tú. Es que siempre es el otro el tóxico. Siempre es el otro el agresivo. Señores, en negociación pensamos que siempre es el otro. Es que el agresivo eres tú. No, no, es que el agresivo eres tú. ¿De dónde viene esa agresividad? Yo no voy a hablar de test de personalidad, ni de estudios, de si ha sido una pedelada de pequeño o que se le lió al negociador agresivo el cordón umbilical. No. El origen viene en la niña del parque. ¿Por qué hay negociadores agresivos? Tú, cuando un niño es agresivo y quiere un juguete de otro niño, ¿qué hace el agresivo para conseguirlo? Se lo quita y se lo quita al otro y se lo quita al otro y al final se hace más fuerte. Es decir, el agresivo es agresivo no por un tema de personalidad ni la educación de sus padres. Es agresivo porque le funciona. Porque cuando pones un poquito de presión sobre el precio, el vendedor lo baja. No es que seamos malvados, es que como tú bajas el precio, yo te aprieto cada vez más fuerte. El niño agresivo consigue lo que quiere con agresividad. Claro, un día resulta que el niño agresivo quiere el juguete y el niño bueno le dice que no, que el juguete no lo da, no se lo deja. ¿Sabes qué hace el negociador agresivo? El niño agresivo. Se chiva al padre el niño bueno y le dice esto cuando ve que el niño no comparte. Señor, su hijo no comparte. Espero que no tengas un hijo que no comparta. Porque parece ser que en todos los colegios escuchamos, hay que compartir. ¿Te suena? Vas al parque con tu hijo, tiene un tren nuevo, no se lo deja. Oye, hay que compartir. Y educamos a los niños a compartir. ¿Compartir? Compartir es ceder. Si tú a tu hijo le educas a compartir, le estás educando a ceder. Una cosa es compartir socialmente. Si compartes por algo será que te interesa compartir. ¿Sabes qué hace el padre del niño bueno? El padre del niño bueno se dirige a su querido hijo, le quita su juguete y se lo da al niño malo. ¿Y qué hace el niño malo? Se lleva el juguete. ¿Qué hacemos? Nunca premies un comportamiento agresivo haciendo concesiones. Muchas veces premiamos a un agresivo haciendo concesiones. Cálmate, cálmate, por favor, no te enfades. Ni me enfado ni nada. Quiero hablar con tu jefe. Venga, ya hablo con él. Y ya se calma el agresivo. ¿Por qué? Porque el agresivo intercambia su buen comportamiento si tú cedes. ¿Sabes en qué se convierte el niño bueno de mayor que le hemos enseñado a compartir? En vendedor. Por eso los vendedores a la primera que le dicen ajustame el precio lo bajan. Y cuando bajas el precio una vez, se acabó. La gente sube su expectativa de poder y te pedirá mucho más. Y déjame que acabe con esta historia. Una amiga mía que se llama Martina. Martina, para que veas lo difícil que es negociar con tus propios hijos. Mucha gente dice, hay que negociar con tu mujer o hay que negociar con los hijos. Este curso no sirve para negociar con tu mujer ni con los hijos. Este es un curso de negociación. No es un curso de magia. Si quieres un curso de magia, hacemos una masterclass de magia. Martina está con su hijo y Martina está en un restaurante de lujo. Y el niño no se come el filete. ¿Y qué le dice su madre? ¡Comete el filete! ¿Y qué dice el niño? Que no. Quiere una bolsa de patatas. ¿Qué hace el niño para conseguir la bolsa de patatas? Empieza a gritar. ¿Y qué hace Martina? No grites que te está oyendo todo el mundo. Basta que a un niño le digas, no grites que te está oyendo todo el mundo. ¿Qué hace el niño? Pues que grita más. ¿Y qué hace la madre? No grites además. No te muevas de la silla que te están mirando. Basta con un niño le digas, no te muevas de la silla. Que te están mirando. ¿Y qué hace el niño? ¡Alqueroso! Pues a moverse de la silla como un animal. Y al final, ¿cómo calma Martina a su hijo? Pues comprándole una bolsa de patatas. ¿Qué ha hecho el niño? El niño es un gran negociador. ¿Por qué? Porque le dice mamá, dame la bolsa de patatas y me porto bien. Él intercambia su buen comportamiento si tú cedes. Por eso es tan difícil negociar con los niños y por eso es tan difícil negociar con los agresivos. Recuérdalo. ¿Siempre el otro es el agresivo? ¿Qué crees que piensa el otro cuando negocia contigo? ¿Qué crees que piensa el otro de quién es el agresivo y quién es el tóxico?